Puesto que ahora sí que tengo juegos, voy ahora sí a hacer las principaces, ahora que puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Las pesas de arco, las frillas y otras defensas de vida. Y un poco de costo, por supuesto. ¡Aguanta, a gaseous coal! ¡Es una chibra! ¡No, no te confío! Cuando vemos el Wreck, los niños se van a ver el arc. Seguimos a los que cuando el agua regresa, protegerá lo que es lo que es. ¡Tú, señor! Todo el Wreck Slander quedaría. ¡Para la ciudad! ¡Es demasiado extraño! ¡No! ¡Oh! ¡No! No hay tiempo para matarlos. ¡Está bien! ¡Es la pequeña caja de carburetor! ¿Quién podrá olvidar esa espalda? Y la cara de desvanezada. Oh, mató una vez más, si lo haces, chico. ¡Está bien! No hay nada más. ¡No hay nada más! ¡Vamos, chico! Antes de hacer un desvanezado de tu vehículo. ¡No es un vehículo vehículo! ¡Ese fue enviado a mí por el ángel con combustión! ¡El ángel! ¡Nos hablamos con los Diosos de la agua! ¡Nos deseamos hacer camino a los muertos! ¡Mi ángel! ¡Mi ángel está destruido! ¡Está destruido! ¡Todo que tengo es desaparecido! ¡Está destruido! ¡No tengo nada más! ¡No, por favor! ¡Ese auto necesita para la salud! ¡Y para la fuerza! ¡Y para la fuerza! ¡Y si nos dejamos aquí y construirlo! ¡Y yo le ofré a ti! ¡Ese! 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 Tengo tus manos donde puedo verlos, mantengo el devianto Blackfinger al menos, no necesito ninguna de sus perversiones en mi barco. Vale. Trabajo. El polivalente ha sido construido. 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 ¡Suscríbete! ¡Ataca! ¿Comida? No es lo más rico pero es comida. ¿Cuántos? ¡Suscríbete! 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 palabras Soy abilera ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Vale, aquí abajo quedan los otros dos. Tienen que... Algo está aquí en el normal. Espérate luego. La madre. Es que necesito dos Cantemplora para curarme ahora. No, 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 no. No, 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 no. Me estoy rayando. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Este será el 5, supongo? Sí Entonces el 6 Es este Este es el 6 No sé, pero por si acaso Ah, sí Sí, ese era el 6 Casi la palmo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es verdad que con este arma ya tiene mucho! ¡Suscríbete al canal! La enfermedad de la enfermedad. La venta. Give it to me, quickly. Come on. Just let me heal her pain, please. No mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. Oh. Whatever it takes to survive. Whatever it takes to keep my glory alive. Vale. O te vas a robar en tu puta cara. Vale. Vale. I've seen that harpoon device yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the Talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a nuisance man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole cowboy. So I relate to Dimrim of this Talon. What force, I reckon? And you and I square? Yeah. Then we'll be square. Vale. Hey, killer! That Talon! You did well bringing that to Jake. Yeah, that cocky kid, he knows that kind of stone. What were Cutcash's words? Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon, called the Talon. How are we gonna take you from it? Indeed? Yes. We need something stronger. Yes. But I doubt anyone will give this Talon. I don't know what's going on, baby. I need it? I'll go get it. What happens, happens. Okay. It's a convoy, so by the way, I'm going to get it from far away. I can't get it. It's not bad! Wait! It's a draven! ¡Gracias! Their lead truck carries a great and powerful artifact on its hood. It would serve us well to wield such a mysterious force. A red tank! The meter is exposed! ¡Gracias! 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 He'll be sitting quite still without wheels hap! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Look, the tanks are in the open! ¡No for the opening! ¡Smoke attracts scaven! ¡Cears! Así que esta es la tierra. ¿Cómo me ayuda?